Bueno, la partida de Ávila, vamos a empezar por la partida entre Ávila y Fabra, de Nayara a Fabra, fue un gambito de damas, como pueden observar, una variante clásica, ahí, la variante del cambio, y, vamos a dejar por ahí, felicitaciones a los grises, tranquilidad, jugaron un nivel de juego sólido de ambos, muy bien, Romina les manda saludos a Benjamín, que está acá atrás mío, y a Andrés Rodríguez, que ya se retiró. Bueno, el gambito de damas, normal, ¿no? Una variante clásica, ahí, todo normal, con caballo G2, que ya sabemos que la variante Alekín o Volvinik, la torre en C1 no va en este esquema con blancas, normalmente la torre va en la casilla F1 y F3, o se puede jugar con damas C2 y torre A1, o jugar torre A1 y buscar un ataque de la minoría, también con el caballo de G2. Torre C1 es una jugada pasable, no podemos decir que sea buena o mala, pero va dentro de los esquemas con la idea de caballo G2, caballo F8, libera al caballo F6, para que pueda moverse y no colgarse nada. En realidad, ahí, el negro siempre puede meter un caballo E4, pero lo puede realizar más adelante, más atrás. Bueno, caballo G6, ¿no? Jugada interesante. Este, caballo G6 busca quitarle la retirada al alfil, o sea, se juega, por ejemplo, caballo D7 o caballo G4, y se busca el cambio de estos alfiles, ¿verdad? Aquí, este, Nayara no puede hacer ahora caballo G4, pero sí puede jugar caballo D7 y sacarse el gusto de cambiar estos alfiles, que saben que es el alfil, este, bueno de las blancas, y bueno, este, es una de las ideas. Acá, las blancas, este, van a entregar el alfil de gallas negras, porque igual no tiene salidas. Podía buscar el doblaje de peones, esto era peligroso en los finales, porque el blanco siempre puede buscar un F3, C4 y quedar con un peón libre en la columna E, pero prefiere jugar más posicional con caballo F3. El negro acá, si me ha jugado, me parece un poquito extraña, alfil H4, permite el caballo F5 gratis, pero la idea de Nayara es traer todas las piezas al ataque, ¿no? O sea, ahora, en este momento está amenazando F5, está amenazando que en caso de caballo H4, traer el caballito acá, ahí hay amenazas, por eso Emilio vemos que Avila juega dama G4 rápidamente, acá, bueno, se pueden cambiar damas, Nayara juega caballo E7, este, una juega un poco tramposa, ¿no? amenazando por acá en esta diagonal, pero bueno, ahora son las blancas las que cambian piezas, y juegan caballo D6, y tras estos cambios, como pueden observar, que es una posición, podríamos decir, totalmente igualada, donde la presencia del alfil de distinto color pronostica un empate, quizás el plan de las blancas ya ahora ya no es tan fuerte, ya es más difícil jugar con F3, E4, siempre en esos finales el alfil va a ser muy bueno en esta diagonal, el alfil blanco es muy bueno en el ataque, pero en este final es muy pobre, o sea, podríamos decir que es una posición igualada, acá hay que cometer muchos errores como para decir que se pierde, ¿no? Esa jugada B6 es un poco frágil, porque empieza a dejar agujeros en color blanco débiles, obviamente acá Nayara intenta jugar con C5, pero B4 está muy bien jugado, ahora quizás las negras tenían que buscar alguna casilla para este alfil, para este caballo, perdón, y poner este alfil a la defensiva, pero no resulta nada sencillo hacer eso, por eso juega torre C7, yo supuse que era para doblarse, pero acá Ávila contesta muy bien, amenaza a venir por acá y evitar, por eso Nayara después de G6 y torre C2 decide sacrificar un peón, queda con un peón de menos, y tras caballo C6, que parece una buena jugada bloqueadora, podríamos decir que este final el blanco con ese peón de más, con ese peón extra, tiene posibilidades claras de buscar la victoria, ¿verdad? pero increíblemente acá Ávila jugó muy rápido, muy desconcentrado, porque la jugada que hace es muy floja, la jugada es caballo D4, y esto permite que las negras ahora pasen a tener una clara ventaja, porque después de caballo por D4 no se puede recuperar, porque el peón está clavado, y acá Ávila juega F4, que le da algunas posibilidades muy ligeras a las negras de poder lograr la victoria, la otra opción era H4, el alfil no tiene forma de permanecer en esta diagonal, en caso del alfil H4 hay peón por, y podríamos decir que hay posibilidades muy claras de empate, ¿verdad? contra el alfil F6 hay posibilidades, por lo que estoy viendo, de torre D1, una jugada bastante sencilla, o jugar con el alfil A6, y después ir a defender el peón también puede ser otra posibilidad, si no come el peón, bueno, la opción principal era alfil F6, y después supongo de peón por, alfil por, quedarse con este final, y fíjense que en esta posición, quiero que la comparemos con el F4 que hizo Ávila, con la diferencia de que ahora el blanco va a perder este final, o sea, se llega al mismo final que les mostré anteriormente, pero con unas posibilidades interesantes para las negras, igual acá Ávila juega muy ligero, muy rápido, va a taponear con el alfil, pero las negras llegan a esta posición con unas claras intenciones de molestar por acá, pero al fin y al cabo no lo hace, acá quizás intentar G5, tratando de entrar con la torre, en algún momento, quizás Nayana no contempló que le molestaba en algún momento algún sacrificio de peón y entrar en F7, por eso decide jugar alfil E3, y acá, después de este jaque, acá las negras pierden todas las posibilidades de buscar la victoria, porque juegan D4, pero no, porque tras el D4 este, obviamente se cambian las torres, y Ávila devuelve el peón para que este alfil vuelva a la vida, y se llega a una posición de tablas que se concreta de unas 25 o 30 jugadas después, que no las vamos a reproducir, por supuesto, porque era muy, muy, muy empate. Bueno, también contarles que Raúl Píriz faltó, Fernando ganó por ausencia, también sucedió lo mismo con Nicolai Jaques, que Gonzalo Nácleo no pudo concurrir por motivo de salud, y volvemos y vamos a la partida interesante entre Cicero y este, perdón, entre la partida entre Pelay, perdón que me equivoqué, entre la partida entre Pelay y Fabra, ¿no? Y Eduardo Fabra. Pues esto también fue un gambito de dama aceptado, muy teórico, ese B6 parece muy extraño, y parece que acá las blancas no se percataron, porque permitieron, vemos que es el mismo esquema que jugó en la partida anterior entre Nayara y Ávila, permite este alfil A6, que es realmente muy extraño, ¿no? Porque acá parecía que la jugada podía ser alfil por, caballo por, y jugar dama A4, obligando a las negras a retroceder con el caballo, o ir con la dama C8. Con ir con la dama C8 es problemático, porque acá hay un motivo de clavada, siempre hay motivos tácticos como alfil por caballo, alfil por caballo por D5, y ven que el peón este está clavado, entonces jugar caballo B8 puede ser una alternativa prácticamente única, y en esta posición las negras van a quedar bastante presas del peón ese, que va a quedar ahí medio semi retrasado, ¿no? Sin buscar nada concreto, está claro que las blancas quedaban ligeramente mejor. Después de enroque, los alfiles se cambian, los agujeros de casillas blancas quedan debiluchos, pero el blanco se decide otra vez por jugar en este sistema. Otra vez la torre está en C1, en vez de llevarla a las columnas D y E, o sea que la idea está clara de jugar con E4, pero esta torre en C1 está comiendo pasto, no funciona ahí. Bueno, el blanco igual se sale con la suya, se sale con la suya, llega a esta posición, pero acá las negras encuentran este movimiento que es muy práctico, ¿no? Aquí la dama tiene algunos inconvenientes, hay que defender este mochuelito de E4, parece ser que la jugada puede ser dama F3 o dama E3, cualquiera de las dos tenía posibilidades interesantes, hay que ver que también a dama E3 hay que analizar los saltos del caballo a G4 atacando, ¿verdad? Si alfil por alfil, caballo por, alfil por dama y un caballo por torre, y hay que ver después si el alfil vuelve a G5 y abanica a este caballo que quedaba en F1, ¿no? Pero juega dama C2, obliga el cambio y juega D5 que es una buena jugada. Acá parece ser que las negras tenían que haber cambiado antes, ¿no? O sea, peón por, peón por, y hacer la variante que hacen ahora con caballo D4, pero después de estos cambios las negras siguen presionando, ¿no? Después del cambio este pega este jaque, recupera el peón que estaba en C6, y analizando un poco el medio juego, o final prácticamente, podemos decir que las negras con ese alfil tienen una ligera ventaja, ¿no? El caballo si logra ir a la casilla de 5 puede hacer algún estrago, habría que analizar ahora si se puede realizar eso, lo cierto es que Belay decide atacar la dama, dama C4 es una buena jugada, el cambio de dama favorece claramente a las negras, ¿no? Porque quedarían con las piezas muy activas, ¿sí? Atacando, presionando, mientras que la única pieza blanca que parece algo molestar es esta torre. Dama F3, jugado en la partida, y después de alfil por C3, peón por, las negras encuentran torre F6, que es una bomba, ¿no? Esta jugada gana la partida inmediatamente, la dama no tiene como defender la casilla F1, ¿verdad? Si juega dama D3, sencillamente dama por dama, y la torre está esclava de la casilla F1. Una partida que parecía bastante posicional, se define con un bombazo, como era alfil por C3 y alfil torre por F6. Buen punto para Fabra, le puse el punto al revés, vamos a corregirlo, el que ganó fue Eduardo Fabra de negras, así que, bueno, ahí ya lo corregí, y nos vamos ahora sí a la partida del amigo Cicero, pase por acá, Carlos. A ver si pude sentarte por acá, porque rompí todo, ¿no? Un mouse de menos. Bueno, tenemos acá al amigo Carlos, acercate un poquito más, el micrófono no es muy bueno, pido disculpas, pero supongo que lo pueden escuchar si gritás. Bueno, vamos arriba. Bueno, la partida de Carlos, empezaste ahí con un peón de rey, una escandinava, una variante portuguesa, la variante principal acá es alfil B5, no sé si lo habías estudiado esto. Este lado del lado negras, igual otras grandes. Sí, caballo F3 es una variante bastante posicional, que permite que las negras enroquen, y parece que toman la iniciativa muy rápido. Acá, por lo que recuerdo, Dama F5 es un pelín mejor que Dama H5, porque acá las blancas pueden... A mí en una partida me jugaron H3, y después me jugaron Torre H2, y quedé nockeado. Porque tuve que entregar la pareja de alfiles, es verdad que el blanco perdió el enroque, pero se quedó con ese alfil bueno en esa diagonal. Sí, sí, me salvé en el anca de un piojo, pero es interesante. Cuando pasó la partida yo no lo podía creer. Sí, me rompé por eso mismo. Demoraste. Sí, está la jugada más natural, y las negras se demoran, o sea, enroque largo ya empezaban a meter presión, pero D5 te obliga a D5 y enroque largo. Acá jugás caballo C3, alfil B4, interrogás al caballo, ¿te demoraste con el enroque, no? Sí, sí, porque no quería ese objetivo principal, y el ataque D. Acá creo que tiene que comer, ¿no? Me da la impresión de que tiene que comer. Sí, porque la línea abierta, ¿no? Sí, pero al jugar acá te da la posibilidad que... Acá empezás a quedar muy bien, aparentemente, ¿no? Porque estás amenazando peón por caballo, estás amenazando el peón de A7, él acá juega caballo D4, que dentro de lo que hay es la línea flotadora. La otra era caballo B8, que es horrible. Caballo B8 tiene muy mala pinta, ¿verdad? Sí, sí, caballo B8, supongo que te vas a comer A7. No sé, porque hay un caballo B5, hay unas tácticas con caballo B5, hacke y después... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Perdón, perdón, a caballo B8, comerte el peón de A7. Caballo B5. No, no, caballo B5, una porque me las amate. Caballo B5. Pará, estamos así. Caballo B8, sí. Caballo B8, sí. Caballo B8, sí. Ah, jugar caballo B5, no comértelo de entrada. No. Ah, ya. Está mate y es posible dejar que... Esto es mucho mejor. Tiene que jugar, no sé. No sé qué dice la contundadora, ¿no? Seguramente... Ah, pero no le vamos a preguntar porque si no, nos aburrimos. Pero sí. Esta parece mejor. Y sale con un caballo B6 y la merece un mate nunca. Sí, acá, acá creo de... Acá tenías este... Caballo B4, ¿no? Caballo B4, ¿no? ¿Por qué la desechaste? Por peón por. Sí, porque no puedo salir con el caballo y caer del alfil. ¿Cómo es esto, peón por? Bueno, la verdad es que come con el alfil, ¿no? Si no... Vamos a... Se va a amenazar. Directo no amenazó nada, ¿no? Puedo tomar alfil con ja que si quiero y tomar después. Pero después queda el mío rey en el medio. ¿Cómo es acá? Alfil por D4. Ahí, bueno, ahí. No puedo sacar el caballo a B5. Acá le toca a las negras. Ya sé, pero no puedo sacar el caballo a B5 porque puedo... Acá ganás un peón, ¿no? O sea, lo que estás intentando acá quizás es... No sé, alfil por caballo, alfil por alfil y enrocarte o... ¿No? O, bueno, estás amenazando Dama por A7, ¿no? Tacuá B, ¿cómo andamos? ¡Uy, sí! La tuya ya la pasamos, Tacuá. Justito, no llega hasta tiempo. La tuya ya la vimos. Este... Que no veo cómo continúa el negro acá, ¿no? Alfil por, caballo por, Dama G4. Pero no la veo clara, ¿no? Porque te vas a comer acá de Dama o... Y enrocar largo, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Tiene buena pinta esto para vos. Porque de la forma que jugaste... Yo vi un detallecito acá. Vos acá jugaste caballo B5. Y él acá juega A6, ¿no? Que te permite comer acá en D4. Sí. Porque él acá... Podía defender con el alfil, ¿no? ¿Parece medio loco esto? Sigo comiéndolo, ¿no? ¿Cómo? Sigo comiéndolo. El peón de A5 cae igual. Comez el peón de A5. ¿De A7? De A7, pero digo, el de A5 lo puedo comer igual. Ajá. Y entonces, Rey B8. ¿Sacas el caballo? Ahí puede venir el doblete con Hacke. Comer. Y a menos a mate. Dama A6. Pero no hay mate, ¿eh? Porque siempre tiene alfil C8. No, pero elfil C8... Acá te juega... Peón acá te juega. Ah, sí. Por ejemplo. ¿Y qué pasa? Veo. Apresurado el sacrificio, ¿no? No veo. Acá estás... Te están abriendo la columna, ¿verdad? Sí. Se ha apresurado. Lo que pasa es que no estoy seguro si te podés comer este peón, ¿eh? Porque te gana un tiempo en el ataque. Porque vos acá, si te vas... Está viniendo este golpecito de 3. Que es muy molesto porque defiende... Sí, yo igual le decía que ganaba igual... En vez de comer el de A7... Sí. El de D5. El de D4. Ahí está. Y acá no te preocupa nada de esto, ¿no? Tipo... No sé. Va, tiene torre 8, ¿no? No te permite enrocar. ¿No? Con torre 8 no podés enrocar, ¿viste? O capaz que primero alfil por, caballo por, alfil por... También puede funcionar, ¿no? Porque te está comiendo N2. ¿No? O sea, alfil por... Caballo por... Alfil por... Caballo por... Torre aquí. Y ahora... Y ahora... Lo que pasa es que si traes la dama... Te puedes jugar torre por caballo. Y no podés comer por la clavada, ¿no? Era... Acá estaba analizando B4 yo. Estaba analizando B4. Esta jugada interesante, ¿no? Puede ser interesante esta jugada. Para molestar claramente la posición. Y ahora... Ahora que se la arreglen las negras como puedan. ¿Por qué vamos a resolver los problemas de... De Luis? Que si anda por ahí, estará por ahí. ¡Tito! ¿Qué pasa, Tito? Bueno. Brian. Hola, hola. El Benjamín ganó, Tacua. Ahora le vamos a mirar la partida. No está fácil esto, ¿eh? No está fácil. Este... Yo estaba analizando ahora torre aquí. Con idea de 3, por ejemplo. Total. Hay juego. Es interesante. Bueno. Bueno, la cuestión es que vos jugaste... Bueno. Vos jugaste a fila acá. Pedón por. Caballo B5. El jugo A6. Vos comiste. El jugo este torre H8. Que no me parece muy... No sé. Pero bueno. En Roque. Y acá el juega caballo E4, ¿no? Opa. Marcelo Jorge. Oh, mi amigo. Mi amigo chileno. ¿Qué hace, Marcelo? Compañero de la Liga Latinoamericana. Un abrazo grande para Marcelo. Vamos a mostrarles el canal de Marcelo. Esperen que tengo a Marcelo ahí. Vander Fondi. ¿Cómo anda? Bienvenido al canal. Ramirocho. También. ¿Dónde estás, Marcelo? ¿Dónde estás? ¿Dónde está el canal de Marcelo? A ver. Que vamos a compartirlo. Gracias a los compañeros que nos están siguiendo. Está bueno el escudito de Chile. Me gustó. Bueno. Este es el canal del Twitch del amigo Marcelo. Maestro Fide. Chileno. Que hemos jugado un montón de veces. Siempre me tiene ganado la partida. Y después me afloja. Como siempre. Esperemos que siga así, Marcelo. Y que podamos seguir jugando los matches esos. Que son siempre luchados hasta el final. Debemos tener, no sé. Chile y Uruguay. No sé cuántos matches debemos tener. Pero debemos estar súper parejos. Así que bueno. Gracias, Marcelo. Por ese ray. Te agradezco mucho. Y a los amigos que le dieron seguir al canal. Nosotros estamos con las partidas en vivos. Que se jugó en la academia. Hoy en la ronda número 3. Donde estamos viendo el tablero número 2. ¿No? Este era el tablero número 2. Entre Carlos Cicero y Luis Traverso. Una partida súper compleja. Que justo estaba por comentarte. Que acá alfil de 6 me gustaba con negras. Me gustaba alfil de 6. ¿No? Obviamente para sacrificarte. ¿No? ¿Para qué vamos a andar con vuelta? Este. Interesante. ¿No? Porque H3. ¿Existe torre por E2 o es muy loco esto? Parece muy loco. ¿No? Torre por E2. Si come caballo por E2. Alfil por F3. Esto no debe ser necesario. Supongo yo. ¿No? Hay mucha locura acá. Ahí siento a Benjamín. Que está ahí. Runruñando. Este. Porque lo otro sencillo acá. Es alfil por H3. Sí. Alfil por H3. Peón por. En caso de peón por. Dama por. Y te está amenazando torre con E2. Ah. Y te está amenazando. Tenías razón. Torre 4. ¿No? Este. No sé qué haces acá. ¿De qué te disfrazas acá? Está complicado. Estas partidas son de 60 minutos más 30 segundos de incremento. Rami. Dama C2 única. Nos está diciendo el Benjamín. O sea que debe ser una jugada perdedora muy probablemente. ¿No? Por alfil por H2. Por ejemplo. ¿No? Caballo por. Alfil por. Y después veo. No sé qué puede tener blanco acá. Ese es el problema. Que yo lo que no veo es que. El 3-2 son dos. Ah. En realidad te está recuperando material. El problema es que acá tenés que defender la torre. ¿No? No creo que esté bien comer. ¿No? O sí. G4. Caballo por. ¿Y dama qué? Dama de 1. Y bueno. Ya puedo sacar la dama. Hay partida ¿no? Hay partida acá ¿no? Y bueno. No, 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 no. No le veo nada malo para las negras esto. Ahí dama de 2. Única jugada que parece resistir. Pero acá tiene la pinta de que algo puede haber acá. Una explotación en algún momento con alguna jugada. Puede ser alfil por F3. Caballo por. Y torre por. Como la veneza. Dama por. Alfil por. Única. Tengo tablas. No, no sé si. Capaz que hay algo mejor. Tablas hay. ¿No? Ya veo la torre que viene de una torre. Torre 8. Tiene pinta de que es rara ¿no? O sea. Y caballo G4 también tiene buena pinta ¿no? Y después puede venir un. Un saludo caballo G4. Bueno. En una palabra elfil de 6 era. Era peligrosa. Caballo G4. Tú acá traes todas las piezas de la defensa. Y. Acá. Bueno ahora si viene elfil de 6. Y acá empiezo a sentir peligro contra tu enroque también. Porque. Es prácticamente la misma posición. Lo único que el caballo G4 no es tan útil. Porque bloquea la columna E ¿no? Si acá trajiste la dama. Trajiste la dama y Zela. Y yo pensé. Que la idea de Luis era esta. Si. Él la pensó como caballo D2. Si la dama ¿no? Y quedó con esa visión. Claro. Porque él acá estaba intentando entonces caballo D2. Esto yo no lo. Claro. Y la tiene por el otro lado. Tengo que presionarla con la torre ¿no? Claro. Acá caballo G5. Molesta ¿no? No sé qué hacer de blancas acá. Porque contra H3 supongo que acá te sacrifica. No, no, no. No vamos a andar con vueltas ¿no? No puede ser. H3 no puede ser una jugada defensiva. No puede ser un caballo F5. Caballo F5 pero no te está dando mate acá ¿no? Te da mate ¿no? Porque está el alfil. Está el alfil ahí. Dama D3 o D3. Sí. Alguna jugada para defender el caballo dices tú. Sí. Tiene pinta. Puede ser. A ver te he cambiado dos veces y te da mate. ¿Cómo? Te he cambiado dos veces y te da mate. Ah claro alfil por F3. Tenés razón. Eso es lo que estaba preocupado yo. Bueno H3 no funciona. Cuando en las jugadas naturales no funciona se H4. Es la única que evita el sacrificio y el mate. ¿No? Sí. Ya supongo. Bueno está. Pero al menos no hay mate. No sé de qué estás hablando. Alfil por F3 primero decís tú ¿verdad? Ah querés caballo por F3. No sé. Alfil por F3 tiene buena pinta. Dama por H4. Alfil por G4 jaque. Y juego alfil H3 ¿no? Si no comes. Tiene que comer ¿no? Tiene que comer. Ah bueno. Sí. Tenés razón. Podés jugar Rey B8 decís vos. Rey B8. Sí. Pero digo. Si vos dijiste alfil H3. Ah no no. Claro. A Rey B8 en caso alfil H3. Sí. Tenés razón. Deciste esto. Pero bueno. Esto es otra partida. Al menos no te dio mate. Estaba complicado. Pero bueno. H4 es mejor que H3. No podés negarlo. Acá fue de buena. Ya estaba la presión de él. El tiempo ¿no? Bueno yo también jugando B6. No. Trabajando. Claro. Sí. Esta posición. No se cuenta al final. No hagas. No es polies. Este. Sí. Este es G3. Y acá se nos colgó. Se nos colgó el amigo. Ok. Venía con esa idea. Claro. Acá comió. Y se saltó. Se saltó que no puede comer acá porque existe este hack ¿no? Y defiende y. Porque si no estaba buena la idea ¿no? Porque si jugabas peón porti en este hack y. Igual es pieza de menos pero. Capaz que vio algún perpetuo. No sé. Sí, sí, sí. ¿Puedes preguntar quién es por favor? Acá para que me están mandando mensaje. Alguien que se olvidó un celular. A ver que no estoy viendo. No sé si se olvidó el celular no puede. Ah, es el padre. Es el padre de Benjamín que lo dijo. Dino a buscar. Bueno, al fin y al cabo acá ya es pieza de ventaja. Y acá te aseguraste. Con esa jugada se le cayó la aguja. Ok. Bueno, vamos a la última partida. Bueno, gracias Carlo. Vamos a la última partida de. Esta sí. Vamos a hacerlo rápido porque si no los padres de Benjamín me van a matar. Este, bueno. Que te maten a vos. A mí no. ¿No? Porque vos. Aviso a todos que Benjamín se cae por. Se queda por propia voluntad. Yo no tengo nada que ver con esto. Aviso por las dudas. Él ya es mayor de edad. Te están pataleando. Bueno. Este. ¿Cómo se llama esta apertura? Una apertura, Lars. Ahí está. Ahí está. Este. Caballo ahí. ¿Eh? Pregunta quién es. Bueno, gente. Te vas a tener que ir, Benjamín. Me parece que voy a analizar solo la partida, ¿eh? Bueno, en Roque, el padre de Benjamín. ¿Viste? Cuando seas independiente esto no va a pasar. Tenés que aprender a manejar para poder venir solito. Este. Bueno, acá te hiciste los cambios. No, 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 no. No hay mucho que hablar, ¿no? Y acá hay vistas de los cambios por lo que veo. El Romina se mata de la risa. Que va la gente, Romina. El Romina. Y el Romina también. Están disfrutando contigo. Bueno, esta posición. ¿Qué piensas de esta posición? Esto. Sí. Honestamente no me gusta. ¿Cómo llegaste a esta situación? Son esas situaciones que uno llega a trenes y después dice, ¿por qué entré en esta situación? Lo peor que eso calcule el F6 y debe ser lo arreglado. Y el F6, digo, es que es re mal. El bigotillo, dice. Acá tengo que inventar. Sí, sí. Acá me parece que él jugó muy bien. Acá. Tengo que inventar el 5, ¿no? Que este. Tengo que inventar el 5. Claro. Pura profilax. Y acá te tomó la iniciativa claramente, ¿no? Te está amenazando B4 y A5 y A4 y te sacude. El flanco dama. Viste, acá tenés comiste. Y acá te metió B4. Tuviste que venía a comer pasto. Te metió A5. Te amenaza al fil A6. Este. Y acá. Ajá. Y hasta el pásico acá. ¿Qué dice Romina? Pero súper bien hace cuanto que juega. ¿Cuánto hace que juegas Benja? Te pregunta Romina. Te retenido. No, dale. ¿Tenés cuántos años? No me golpees la computadora. ¿Cuántos años tenés? Sí. 15 años tiene el Benja. Y juega antes de empezar a caminar. Primero empezó a jugar ajedrez y después empezó a caminar, ¿no? Bueno. Che, acá estás en problema grave. Eso no me di cuenta. Yo estoy perdido. Vos decís que estás perdido, por ejemplo, contra torre 1. ¿Qué pasa? Torre 1. Al fil A6. Al fil A6. Las únicas no se piensan. Cabazo E4. Y perdiste la dama. No, dama Che4 ahí. Ah, tenés dama Che4. Me había olvidado que este alfino no estás jugando. M5. M5 se puede. M5 se puede. Pero en algo estoy de acuerdo contigo. Acá te van a... Te están sacudiendo el peón de ese 2, ¿no? La dama por ese 2 es solo. Sí, sí. Te están sacudiendo el peón de ese 2. Bueno. Este... Acá empezaste a patalear. Acá estás muy perdido, ¿no? Acá es torre B8, ¿no? 6-4. ¿Y acá te estás comiendo B3? Caballo por B3. ¿Qué tiene malo caballo por B3? Ah, sí. Caballo por B3 que amenaza peón por peón. ¿Amenaza el fil por A3? ¿Amenaza peón por peón? Ahí está. Eso es el que cayó. Ah, está bien. Y digo... No te lo colgaste. Te colgaste otras cosas antes. Conclusión. Llega hasta esta posición que podías haber quedado más perdido. Pero acá, bueno... Me parece la posición igual de Rodríguez siendo muy buena. Acá está bien él. Va a salir de los problemas. Bueno, acá tuviste que hacer 6-4. Acá está cuando... Miren cuando vas en el ónibus y te empiezan a empujar cuando vas lleno. Esto me hace acordar a eso. Benjamín tiene el bus lleno y lo están empujando. Y el tipo tiene que hacer todas las que te mandan. Eso se llama iniciativa. Bueno, acá te comió. Te puso una torre ahí en el centro del tablero. Y ahora empezaste... Acá no tiene... E5 no, no sirve, ¿no? Sí. Ah, no, el caballo está en el aire. No dije nada. Pará, pará, pará. No, no dije nada. Por eso alfil... Ahora, ahora te amenazas E5. Por eso rajaste. Por eso rajaste. Y acá E5. Acá E5. ¿No te gusta E5? Sí, E5 me gustaba. Eso tampoco va a jugar. No, para Rodríguez. Para vos no. No te iba a gustar a vos. Es interesante E5, ¿no? Porque se... Te empieza a molestar por acá, ¿no? Creo que iba a ser dentro de lo mal que estoy alfil a uno. Alfil a uno. Qué jugada te matarías ahí, ¿eh? No sé. Vos decime. Este peón se cae, ¿eh? Te aviso porque te juego... Torre de Pori. Te está comiendo acá. Y estás perdido. Sí. Estoy perdido hace rato. Yo estaba... Bueno. Jugó caballo D6. Acá te dio un poco de aire. Acá te amenazaba un mate. Andrés te quería dar mate con tomate. Acá en la casilla G2. Acá está caballo F5. Es muy bueno, me parece, ¿no? Sí. Muy probablemente para... Sí. Sí. Porque te amenaza acá. No, no te amenaza, ¿no? No te amenaza caballo por E3. Torre de 2. Y acá se nos colgó la pieza. Acá la posición de las negras sigue siendo muy buena, ¿no? Seguramente alfil B4 te hace que la torre se mueva y la posición sigue, ¿no? Tiene presión sobre C4. El caballo este está comiendo pasto. Esta torre en H3 está... No sé qué hace ahí. Me hace acordar a los jugadores de cerro. Viste los jugadores que andan por allá y... Vos, el partido es acá, macho. No sé lo que amenaza, pero acá no podés estar bien después alfil B4. No, no podés estar bien acá. Bueno, pero acá, bueno, por suerte para el Benja, se nos colgó una pieza a Andrés. Acá tiene un poquito de iniciativa, pero después alfil B4 se termina, ¿no? Se termina la iniciativa. Ramiro que dice, un error de concepto con iniciativa mucha ventaja para cambiar dama. Sí, es cierto. Es verdad. Cambiar dama no parecía... Lo que pasa es que me parece que está apurado de tiempo, Andrés, ¿no? Estaba apurado de tiempo, Andrés. Sí, sí, yo pensé que se acordaba. Me acuerdo más yo que él, me parece. Bueno, sí, estaba un poco apurado de tiempo el negro, por eso buscó el cambio de dama, me parece. Él mismo dijo que jugó muy mal administrando el tiempo. Y bueno, acá las negras tratan de patalear un poquito. Si lo agarren, tiene 10 minutos. Ojo, sí. Ojo, acá te amenazaba. Mate. Tiene 10 minutos desde el que hice. Un poco más para arriba. Pero o sea, estamos de acuerdo que está con menos de 10 minutos. Sí, sí, está menos de 10 minutos. Sí, sí. Acá, bueno, esto es único y esta jugada es la que más... La única que encontré. Sí, es una jugada que devuelve material pero que tomas una iniciativa super poderosa acá. Sigo con ventajas. Acá tienes una posición muy, muy ventajosa. Acá veo que repetís la posición, pero... Porque eso también estoy con... Sí, acá te empezaste a apurar un poquito de tiempo. Acá tenías 4 minutos. Bueno, acá ya hace un poco, hace una jugada tanto bien. Sí, acá tenías torre B7 también, ¿no? Acá defendiste. Acá jugaste C5. Acá jugaste... Torre D2 que está bien porque saca el alfil de juego. Entraste con el caballo. Él limpia un poco el tablero porque si no igual ese caballito, bueno, no solamente amenazaba a caballo por peón, sino se metía en el 5. Y acá este C6 está bien. Me gustó. Ese hacke también me gustó. Ese caballo ahí me gustó. Acá todo el mundo pedía, por favor, torre D7, ¿no? Igual la torre defiende por atrás. No, no, pero alfil está le va a ir. No, no importa porque es con hackee, estimado. No, no, pero rey G8. No, digo, más tarde. No vamos a jugar ahora. La idea es torre D7, salvar el alfil. Y después poner la torre por detrás del peón. Bueno, alfil ahí, te vas. Acá jugaste acá. Acá, bueno, empezaste a traer al rey. Te diste cuenta que ahí F5 es muy buena. No me da que traí. Ahí F6. Acá tenías chistes tácticos, ¿sabías, no? Sí, sí, pero habrá que ayudarnos todos. Bueno, y acá tenías torre por peón, ¿sabías? Mira qué linda jugada. Si torre de por te vas y no puedes jugar torre de por por hackee. Mira qué lindo hackee. Honestamente tenía un minuto. Hackee. No, te quedan tres minutos. Estaba mirando el reloj, no me engañes. Tenías tres minutos para ver esa pequeña combinación, Benja. Bueno, en realidad acá la posición de las blancas está muy ganada. Lo que haces es llevar al rey. Igual el peón de A no va a ir a ningún lado. Acá pegaste hackee y acá abandonó. No, no, porque le cuesta la calidad. Buena partida. Benjamín, vas a la mesa uno. ¿Con quién irás? ¿Con Cicero ya jugaste? No. ¿O Fabra? ¿Con Fabra o con Cicero? ¿Cómo te ves contra ellos dos? ¿Tenés chance? Humildeante todo. Bueno, te libero, estimado. Te libero. Te libero, Benja. ¿Cómo? Te libero más temprano. Está cierto. Bueno, gente. Acá estuvimos con el Benja. Para aquellos que no lo conocen. Ben Benjamín. ¿Cómo es el Nick? Ben Benjamín. Ese es re difícil. Bueno, gente. Muchas gracias por el aguante. Le mando un abrazo grande. El martelo grande me está mirando. Ustedes no pueden ver. Pero el martelo grande me está mirando con cara de que... Te odio. Bueno, gente. Un abrazo grande. Cuídense mucho. Hasta mañana. Chao, chao.